Hola, estas son las noticias 1A del momento. Carlos Olmes Trujillo fue designado por el presidente Iván Duque como el nuevo ministro de defensa. El nombramiento de Olmes Trujillo fue anunciado esta mañana por el presidente Iván Duque, quien destacó la experiencia del nuevo ministro y quien se venía desempeñando como canciller. El doctor Carlos Olmes Trujillo ha sido ministro de educación, ha sido ministro del interior, ha sido un extraordinario canciller y asume ahora la cartera de defensa. Fue también constituyente y conoce a profundidad el espíritu de nuestra carta política, pero adicionalmente ha tenido una gran experiencia internacional como embajador ante la Unión Europea, como embajador en la OEA, como embajador en Rusia y también como embajador en Suecia. Carlos Olmes Trujillo destacó este nombramiento como uno de los hechos más importantes en su vida y reconoció además la difícil tarea que él espera. La fuerza pública seguirá contando con todo el apoyo y la confianza. Colombia tiene unas fuerzas que son consideradas las más profesionales del mundo y una de las policías más respetadas y admiradas. Puedo decirlo con entera certeza por mi ejercicio como ministro de Relaciones Exteriores. Este es un mensaje que se recibe en todos los países, en los cuales se ha sentido el efecto positivo de la acción de nuestras fuerzas, bien sea por su ejemplo o bien sea por las tareas de cooperación que vienen adelantándose. Carlos Olmes Trujillo reemplazará en el ministerio a Guillermo Botero, quien renunció luego del escándalo por la muerte de varios menores de edad en un bombardero. La Policía Metropolitana de Pereira capturó este fin de semana a dos personas vinculadas con el hurto de celulares. Mediante allanamientos, las autoridades lograron la captura de estas dos personas, quienes tenían en su poder diferentes equipos celulares, algunos de contrabando y otros que figuraban como hurtados. Hemos logrado establecer de acuerdo al seguimiento IMEI que 15 de ellos figuran como hurtados a diferentes personas. Continuamos trabajando para hacer la identificación plena de todos estos equipos. Estos equipos están avaluados en más de 20 millones de pesos. Es una importante acción que busca seguir contrarrestando el fenómeno de hurto en la ciudad de Pereira y en el sector de la Metropolitana. Esta mañana se reportó un nuevo deslizamiento en la avenida Kevin Ángel de Manizales. Una cámara de seguridad captó el momento en el que otro fragmento del muro de contención en el sector de La Carola en la avenida Kevin Ángel de Manizales se desprende. El pasado viernes un fragmento mucho mayor sepultó varios vehículos. Las autoridades en Manizales investigan qué causó los deslizamientos y si se trataría de fallas en la obra o errores en los diseños del muro. En el deslizamiento de esta mañana no se reportaron lesionados. Tras ser elegida como reina nacional de belleza, una quindiana se ganó el derecho de representar a Colombia en el Miss Universo 2020. Fue elegida la mujer más bella de Colombia. Durante la velada de elección y coronación cumplida en el Centro de Convenciones Julio César Tomari Ayala, María Fernanda Aristizábal obtuvo el logro histórico para su departamento. Por primera vez el quindío ganó el concurso nacional de belleza. Quiero agradecer a todo el país por creer en mí. Esto es un sueño. De verdad me siento agradecida. Se lo dedico a todas mis compañeras que lo vivieron conmigo, que se esforzaron igual. Gracias Colombia por todo. Voy a hacer todo mi esfuerzo por dar lo mejor de mí. Siempre mi 100% y dejar esa semillita en cada persona. Cambiar cada cosa que pueda cambiar. Nos amamos muchísimo Colombia y vamos por un año increíble. La señorita Huila, María Alejandra Salazar, fue elegida como virreina nacional. Antioquia celebró la elección de Paula Jiménez como primera princesa. La señorita de la región Caribe se llevó el reconocimiento como segunda princesa con Mariana Jaravillo. Le agradecemos al señor gobernador de Risaralda, doctor Zidifreo Salazar, por tener en cuenta la construcción del pavimento Marsella-Río San Francisco, ya que con esto mejoramos la movilidad, el transporte. El turismo. Los marselleses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la pavimentación de la vía Marsella-Río San Francisco, que comunica a Risaralda con el departamento de Caldas, con una inversión del gobierno departamental por 8.229 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Sin goles terminó el compromiso por la Copa Ciudad Pereira entre los equipos Andrés Escobar y Alcaldía de Marsella. El compromiso se disputó en el estadio de Santa Rosa de Cabal. Ambos equipos venían de ganar en la fecha anterior. Aunque Andrés Escobar no contaba con su nómina titular completa, se paró firme y desde los primeros minutos intentó marcar en la portería a la Alcaldía de Marsella. Ninguna de las escuadras logró capitalizar su deseo de anotar y el encuentro terminó sin el anhelado grito de gol. Un partido muy bueno. Hoy teníamos casi toda la base de nuestro equipo sub-20. Hicimos un partido muy difícil contra Marsella, que es un equipo muy físico. Y bueno, un empate que nos deja ahí entre los dos primeros, casi ya con un pie en la otra ronda, que es lo que Andrés Escobar siempre pretende en la Copa Ciudad Pereira. Los de Marsella tenían en sus filas al veterano Elkin Murillo, que luchó hasta el último minuto para encauzar a su equipo la victoria. Pero en cada jugada de riesgo se encontraban contra la gran muralla que defendía los intereses del Andrés Escobar. La idea era sumar los tres puntos para quedar clasificado, pero también hay que reconocerle a rival por algo del actual campeón. Pero bueno, yo creo que el empate para nosotros es más que justo. Vamos a la última fecha prácticamente clasificado. Con el empate, ambos equipos llegaron a cuatro puntos y se ubicaron en lo más alto de la tabla en la fase de grupos. En la edición 37 de la Copa Ciudad Pereira, Andrés Escobar y Alcaldía de Marsella se clasificaron de manera anticipada en la siguiente fase del torneo. Nos sentimos más seguros en el campo. Los cafeteros nos sentimos respaldados por las autoridades. Podemos venir tranquilamente a las fincas y nuestros turistas pueden visitar nuestro paisaje cultural. Los caficultores lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio en la seguridad gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos para el reforzamiento de la policía, el ejército y demás organismos de seguridad e investigación del departamento. En su capacidad preventiva y operativa para combatir el crimen, beneficiando a los habitantes de todo el departamento. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Noticias UNOA a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales donde aparecemos como UNOA Televisión y describirnos a través de nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. También visítenos a través de www.noticiasunoa.com www.noticiasunoa.com Muy agradecida con el señor gobernador por vernos dado esta vía que necesitábamos con mucha urgencia, desde Barro Blanco hasta Puente Escondido. Nos va a ayudar mucho en muchos temas y el cambio que ha dado. Muchas gracias señor gobernador por tener en cuenta la Comuna 8. Los dos quebradenses lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio con la pavimentación de la vía Los Molinos-Barro Blanco, con una inversión del gobierno departamental por 4 mil 473 millones de pesos. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Pues yo lo elegí porque desde pequeña siempre me ha gustado mucho el medio ambiente y siempre he sido de las que he querido ser una de las que cambie. Porque nunca me ha gustado ver las zonas verdes así llenas de basuras y cuando vi la que tuve la oportunidad de meterme en ese proyecto que era para ayudar al medio ambiente, lo elegí de una. Lo que más me ha gustado es ayudar, recoger las basuras, comunicarle a las demás personas sobre los puntos ecológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!